¿Quieres callar, Braster? A partir de ahí Venga, señores, vamos allá A ver, yo salgo... ¿Salgo primero? ¿O segundo? ¿Cómo va? Aquí con el Ivan Salimos al lado, salimos al lado ¡Uno! ¡Go! ¡Vamooo! Bueno, vaya salida de mierda Me he puesto un tipo ya Oye, pero no has sin contacto esto me habías dicho a mi Me lo ha vendido mal Esto me lo ha vendido mal, eh ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía! Detrás del Bukake ¡Eh, eh! Ya ves, yo... ¡No vemos luego, Braster! ¡Eh, eh, eh! ¡Quita, quita! El de azul ha arrasado, tío Ha arrasado con todo ¡Mira, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡El de azul, tío! Voy once, tío Pues se ha adelantado a tres en el salto Ya estoy séptimo A ver, señoras ¡Madre mía, madre mía! ¡Que se chocan todos! ¡Se colisionan! ¡El último voy yo, chaval! ¡Ahí estamos! ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Sesto! ¡Eh, eh! ¡Ah, pensé me voy a saltar el punto, tío! ¡No, no, no! ¡Sube, sube! ¡Ahí está! ¡Es verdad, tío! ¡Mucha espontánea! ¡Mira, espontánea! ¡A ver, a ver si no pasa nada raro! ¡Eh! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡No se quiere a ese! A ver, señoras, ahí... ¡No, la señal, que no la veo! ¡No! ¡Una señal aquí troll! ¡Tú, qué haces! ¡Oye, Ernie! ¡Madre mía, señor! Me han pasado todos por debajo Bueno, 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 bueno ¡Corre! Yo voy al segundo Esa vuelta, eso punto a punto, cómo va la cosa Yo voy al verde, sí Al primero ya no lo pillamos ni de coña, tío Yo iba decimoquinto, ahora voy decimosegundo ¡Hala! ¡Venga, hasta luego! Ahí voy yo ¡No se está al punto! ¡Ayúdame! ¡Madre mía, madre mía! ¡Mira! ¡Ayúdame! ¡Ahí está, ahí está! No ha pasado hasta el braster, tío ¡Qué lamentable! ¡Eh! ¡No! ¿Qué ha sido, tío? Vale Es que lo ha hecho a propósito, ¿sabes, Robi? ¡Joder, tío! Ya no llego ¡Eh! ¡Que me voy! ¡Que me paso con el bucle este! ¡Que pillo al primero! ¡Aviso! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios! ¡Que se ha gasto, tío! Yo de ir decimoquinto a ir octavo ¡Hala! ¿Me das re bufo o no me das re bufo, Ernie? Me he quedado asfillao O sea, GTA no vale ¡Ah! ¡Dios! ¡Cómo cae la gente, chaval! ¡Woo! ¡Me he pasado, me he pasado! ¡No, no, no! Me he pasado, tío, hasta la casa, ¿sabes? ¡Ah, malo del braster, tío! ¡Estás loco! ¡El braster cuarto! ¡No puede ser! Eh, de ir decimoquinto a ir cuarto, chaval Dice decimoquinto por no decir último ¡No! Bueno, sí, porque ir último mucho ¡Lo adelanto por el aire! ¡Lo adelanto por el aire! ¡Toda la espicida! Bueno, ahora quinto, vale Sexto ¡Me pilla, me pilla con el alcance! ¡Ahí va! ¡Y cago encima de uno! ¡Ahí está! ¡No me empujes, no me empujes! ¡Dameruzo! ¡Dameruzo! ¡No me pilla, no me pilla! ¡Dame tu rebuzo! ¡Oh, qué cerdo! ¡Quita! ¡Sal! ¡Me ha dado en el culo! ¡Quita! ¡Mira cómo viene! ¡Dame tu rebuzo, por Dios! No sé cómo lo he hecho, tío, pero he acabado perfecto Ahí, ahí, ahí le pillo, ahí le pillo ¡Que me pasa tres pueblos! ¡Sí, sí, sí! ¡Pásate! 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 ¡No! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Estás haciendo pica, tío, aquí uno y yo te he picao, primero y segundo, ¿sabes? ¡Eh, cuidado! ¡Eh, la meta! ¡Es la meta! En serio, ya... No, no le quiero guarrear, ¿vale? Ya me he hecho... Cada uno que... No digo nada Yo he hecho guarrear, yo tercero, chaval De ir último a ir tercero ¡Qué carrera más épica, chaval! Ya ves... ¿Dónde está la meta? No sé... ¡Yo todavía la veo! Es un poquito más guarro Un poquitín Ya la veo, ya la veo Chico, tío, y no... No se podía hacer de algo... Ahí va, y como de repente he puesto... Bueno, pues ya está, bien... Bueno, vamos a ver con todos los NFs ¡Vamos a ver los NFs que hay, tú! ¡Venga! ¡Vamos a contarlo! Pues en esta carrera es imposible, tío Vamos a contar los NFs, señores ¿Todavía no has llegado, Erni? Sí ¡Ah! ¡No! ¡Te estoy viendo! ¿Qué dices? ¡Ah, no! No eres tú ¡Vemos, Ernis! Yo creo que caen todos NF, ¿eh? Sí, todos, todos Sí, dos, dos Sí Uno Dos, mira ¡Ping! ¡Uno! ¡Uno! Ahí va... ¡Ese solo! Yo he pensado que iban a caer más Ha estado bien la carrera, ¿eh? Hay nivel A ver, está bueno ¡No! ¡No!